Wow Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre está conmigo Te saluda un viejo amigo Que se encuentre uno más Hola Soledad Esta noche te espero Aunque no me digan nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un págaro herido Que guarda sobre su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a charlar Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un págaro herido Que llora sobre su nido Que llora sobre su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a charlar Hola Soledad Hola Soledad No me extraña tu presencia Te saluda un viejo amigo Que se encuentra en su nombre Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad ¡Hey! ¡Gracias!